El escritor inglés Chesterton fue un convertido, era anglicano y se volvió católico. Y para hablar de la importancia de la Virgen María, él narraba esta anécdota. Cuenta Chesterton que estaba yendo en un bus y se dio cuenta que toda la gente que estaba dentro del bus estaba triste. El bus parecía un velorio. Había un ambiente de tristeza en ese bus. Y en un paradero subió una mamá joven con su hijito. Y dice Chesterton que la mamá con el niñito comenzaron a jugar dentro del bus. Y la gente que estaba dentro del bus, al ver cómo la mamá y el niñito jugaban, comenzaron a reírse. Y el ambiente cambió. Lo que antes era como un velorio, ahora era una fiesta. Y todo porque subió una mamá con un niño pequeñito. Y dice Chesterton, el mundo sin Jesús era como ese bus antes de que subiese la mamá y el niño. El mundo sin Jesús era como un velorio. Pero cuando llegó Jesús, vino la alegría. Pero también Jesús no viene solo, viene por María. Queridos hermanos, no hay Navidad sin Jesús, pero también no hay Navidad sin María. Hoy hemos escuchado el pasaje de la Anunciación. Faltando pocos días para la Navidad, la Iglesia nos presenta la importancia de la Virgen María. En este pasaje de la Anunciación, aparece la Virgen Santísima que dice sí. Y al decir sí a Dios, se cumple la profecía de Isaías, que es la primera lectura de hoy. Isaías 7.14, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa Virgen es María, el Emanuel Jesús. Queridos hermanos, la Virgen es la que más nos ayuda a vivir correctamente la Navidad. Tenemos que contemplar a María, que está en cinta, a la Virgen que está esperando el nacimiento del Salvador. Y tenemos que pedirle estos días previos a la Navidad, a la Santísima Virgen, que nos ayude a contemplar el misterio de la Encarnación. ¿Qué significa el misterio de la Encarnación? Significa que Dios se hace hombre por nosotros, Dios se hace niño por nosotros. Contemplemos estos días el misterio de la Encarnación. Y saquemos un propósito hoy día, centrar la Navidad en Jesús, porque queridos hermanos, la Navidad se ha ido descristianizando. En muchos países se habla de la Navidad civil, que es un absurdo. No aparece para nada el niño Dios. Está el árbol con luces, está Papá Noel, pero no está el niño Dios. Se ha descristianizado la Navidad. Por eso, ¿quién es mejor que la Santísima Virgen María para ayudarnos a vivir esta Navidad como lo que somos, creyentes y no paganos? Hoy le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a vivir correctamente esta Navidad. Y les dejo un reto. El 24, en la noche, contemplen el nacimiento que seguramente ustedes ya han hecho en sus casas y en familia, hagan un momento de oración contemplando al niño Dios, meditando lo que significa el misterio de la Encarnación. Es decir, el hecho de que Dios, el infinito, se hace niño, se hace finito por nosotros. Que la Virgen Santísima nos ayude a todos a vivir correctamente esta Navidad y que nunca se nos olvide, no hay Navidad sin Jesús, pero también no hay Navidad sin María. Que así sea.